Secretario de Finanzas sobre otro tema, el del presupuesto para el próximo año, para el 2016 en Guanajuato. Y bueno, en este sentido anunció que vienen reducciones para secretarías como la de Turismo. También quienes se mantienen es el sector salud, educativo y seguridad pública. Esos son los tres que se van a estar dando privilegios. Incrementos a los salarios de los funcionarios de primer nivel solamente. Principalmente el acorde al índice inflacionario que viene de aproximadamente el 2% para el 2016. Y para el nivel del 1 al 8 sí podría haber incremento superior al 2%. Pero bueno, esto es lo que comentaba el día de hoy el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís. Y señalaba que el 2015 Guanajuato va a cerrar ejerciendo un presupuesto de aproximadamente 73 mil millones de pesos. Y que espera que el próximo año se asimila con un incremento ligero, apenas del 2%. Y si te parece vamos a escuchar las palabras de Juan Ignacio Martín Solís, donde habla sobre la reducción. Sobre todo de la única Secretaría que hace mención es de la Secretaría de Turismo. También va a haber algunos recortes en algunas áreas en las cuales hay proyectos que se han venido impulsando durante los últimos 4 o 5 años, que fue para que despegaran los proyectos. Y hoy en día ya no se necesita invertir la misma cantidad. Por ejemplo, en el ramo de turismo hay algunos proyectos que se han venido apoyando durante 4, 5, 6 o 7 años, y que los proyectos ya arrancaron, ya tienen patrocinadores a nivel de otras entidades. Entonces ya el Estado solamente tiene que mantener el tema para que no baje el proyecto, pero ya no tiene que invertir la misma cantidad. Bueno, quizás pongan un coto un poco ahí a lo que todo el mundo llama los derroches de Fernando Olivera. Vamos a ver qué tan cierto es esto, Carmen. Lo vamos a ver, Armando. Y bueno, también comentarte que mencionaba Juan Ignacio Martín Solís, que un plan de austeridad lo han tenido desde el inicio de la administración. Y eso es en cuanto al mantenimiento para vehículos, la gasolina, el uso de telefonía celular, que para todos los servidores públicos está restringido, en administraciones anteriores no se tenía así. Y también, bueno, mencionó que en cuanto a los incentivos para la llegada de nuevas empresas, va a estar condicionado. Por instrucción del gobernador Miguel Márquez Márquez, los incentivos para el 2016 solamente se van a dar a las empresas que se instalen en municipios fuera del corredor industrial, ya no para el corredor industrial. Y eso ya se le comunicó también al Secretario de Desarrollo Económico, para que las empresas que estén interesadas en llegar a Guanajuato, cuando se instalen en municipios que no sea Celaya, Irapuato, León, Silao, Salamanca, y creo que ya, ¿no? Irapuato. Los que conforman el corredor industrial tendrían que instalarse en otros municipios. También habló sobre la deuda, la línea de crédito, que ya le autorizó el Congreso del Estado, y bueno, que estarían por contratar en las próximas semanas. Menciona que a finales de este mes, de septiembre... ¿Empiezan a usar ya la línea de crédito? No, se abriría la convocatoria para la contratación de la línea de crédito. Ver qué institución bancaria estaría ofreciendo las mejores condiciones. Pasar nuevamente con subasta a la inversa, que fue como se contrató la primera deuda al inicio de la administración, hay que recordar en qué consiste esta subasta a la inversa. Bueno, que llegan las instituciones bancarias, hacen una propuesta, y van a la baja, en lugar de... Como una subasta normal, ¿no? ¿Pero contratarían toda la línea de crédito con un solo banco, o cada vez que requieran podrían abrir un banco distinto? Bueno, esos detalles vienen en la convocatoria, porque vendría cuánto se va a autorizar por año, y cómo es que se estaría utilizando en el resto de los dos años, dos años que le faltan a la administración, bueno, tres prácticamente, y podría ser con una o varias instituciones bancarias, todo depende de cómo está el interés y, bueno, las condiciones económicas del país. Pero por lo pronto menciona que la convocatoria sale a finales de mes para que se haga esta subasta a la inversa y ya conocer qué instituciones bancarias van a estar ofreciendo esta línea de crédito, que es por 4.240 millones de pesos. Muy bien. Carmen, muy completa la información. Entonces, pues sí, vamos por las cifras de Poncho Aceves Barba en la dirección de carreteras de cuotas del gobierno del estado, ¿no? Así es, ahí estaremos pendientes, Armando. Ya dijo el secretario que es información abierta, ojalá no se complique como otras veces. Esperemos, haremos la solicitud. Gracias, sin contacto, te leemos también en Zona Franca. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.